Radio Chilango presenta ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué regresaron? Yo nunca me fui Como un parásito Y aquí nadie va a decirme ¿Cómo voy a vivir mi laxa? Eso, ya llegó, mira Duques y campesinos Déjense venir, hijos de... Con Carlos Vallarta, Coco Celis y Jonás Fiel Ya estamos más calvos Una, dos, tres, la, eh Eso, vámonos Bienvenidos, vámonos en tres, dos, uno, adelante Ahí está Estamos una vez más en Duques Ay, está la puerta abierta, mira Sí, ya nos vale madres, ya Sí, la puerta abierta Y tú estás más cerca Ah, pantalones Aquí me pusieron mis cojincitos Yo soy el más moreno, voy yo a cerrar la puerta ¿Podemos grabar con la puerta abierta, chine? No pasa nada Sí se puede, pero mejor con cerrada Ahorita si ya puede ir con nosotros a cerrarla Sería estupendamente genial Ya fue Duques y campesinos a cerrar la puerta De Duques y campesinos De Duques y campesinos Aquí estamos, completamente en vivo Este jueves Yo soy Duques y campesinos Carlos Vallarta Cocoselis 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 y Duques y campesinos Y así quiero que me digan Oigan, antes de empezar a decir yo cosas por las cuales Solito me voy a meter una daga en el corazón Quiero mandar un máximo respeto a la doctora Alexandra Ibaez Y en especial al doctor Miguel López Y a la banda del Hospital General de México Eduardo Lizaga Que me ayudaron a que mis análisis salieran rápido Y gracias a Satanás No estoy tan enfermo Así les dijiste Les dijiste Este, hazme un examen Y te doy un saludo Una mención Sí Ya ves que sí sirven esas cosas Yo le quiero mandar un saludo A la señora Roberta Flores Ok Que pues me atendió muy rico en los tacos Muy sabrosa Muy bien Y también se le mandó un saludo Te pidió mención Le dijiste Le dijiste Deme uno y te dio dos Sí Le dije Y si me da dos Deme Uno y medio Que van a ser tres Son tres, ¿verdad? Le hago una mención Ah, ya está La gente siente bonito A mí sí me dijo el doctor Ay, pues ahí Van a dar un saludo a la banda del Hospital Eduardo Lizaga Cómo no, muchas gracias Ni lo va a escuchar Por espantarme Ni escucha Radio Chila Pero yo ya cumplí Y él cumplió diciéndome Su sangre, señor fierro Mire Sin anomalía Está la sangre Su sangre Óigame, pero no que era usted vegano ¿Por qué tengo estos picos, te dice? De grasa animal Le iba a decir Óigame, te iba a decir Mira Es otra ventaja del vegano Es mía Es mía Es mía Uf Yo soy animal y tengo grasa, doctor Estás queriendo dormir al velador Coman vegano y verán que su sangre sale roja Como si fueran ustedes Príncipe de Asturias Yo estoy Mira De hecho Voy a grabar así hasta abajo Ahora voy a estar más Para abajo Estás al tamaño de Jonás, güey Estás al tamaño de Jonás Ha de ser ¿Por qué esa frase, verdad? ¿Cuál? ¿La del velador? Dormir al velador Porque de hecho Ha de ser muy fácil Dormir a un velador, ¿no? Yo siento Pues Dormir a un velador Es engañar a alguien O sea, sí, ¿no? Dentro de lo que implica O sea, se supone que eso se dedica Un tipo que está cansado Sí, sí Entonces sería relativamente fácil decirle Duérmete O sea, sí, pero ven cuando no esté chambeando Le dijo Hipnotízame cuando no esté en chamba Hipnotízame Más o menos Poquito Poquito Dos, tres Estoy jetón Que es como el estado en que las abuelitas se quedan dormidas viendo su tele, ¿no? Sí Que nomás agarras aquí el control remoto y Espérate Estoy viendo la tele Espérate Espérate Estoy viendo eso Tantita se la vas a apagar Y dices Estoy viendo eso Estoy despierta Hijo ¿Las abuelitas serían buenos veladores? No Pues Si les pones su novela, sí Su novela turca, man ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Sus rondines Ah, esa está buena Las novelas turcas Las novelas turcas Mi jefecita que en su casa yo descanso No mames, no se las pierde, bro No se las pierde Sí, sí, sí Esa también la veía mi mamá, creo ¿Qué culpa tiene Fatmagul? También locas, güey Las novelas turcas Ampliamente recomendadas, amigues ¿Están buenas? ¿Alguien vio el debate de la Ciudad de México? ¿Por qué o no? Sí, sí Vi cachitos ¿Cuál de los dos? Bueno ¿Los pasaron en Cuernavaca? Es que yo lo he visto Como consumo todo mi contenido En TikTok Ah, ya En cachos de TikTok Yo vi el debate en pedacitos en TikTok Ah, bueno Ah, ok, ok Entonces, este Entonces yo también, dices Porque, fíjate que a mí me decepcionó un poquito El debate presidencial Porque yo esperaba más acá Sangre Pues más mitote Pues igual no sangre, pero más mitote Como cuando fue el debate Cuando Amplio escondió su cartera Uf, esos son showsazos Esos son los showsazos, güey Y que el, este ¿Cómo se llama? El bronco les decía Abrácense 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 Y andaba ahí bien terco Y la que le mocharan la mano Muchas frases Sí, sí Fue un gran podcast Sí Fíjate que Si fuera podcast Sería un podcast así Buenísimo Épico Sí, estaría en Fue como un en vivo de esos que Ah, sí De Chicano TV Exacto Más bien es como un, este Un en vivo, ¿verdad? Un en vivo de Chicano TV Sí hubiera pagado mis entradas Sí, sí Mis cincuenta pesotes O sea, y yo lo vi ¿Y qué fue lo más relevante Del debate presidencial? Que uno diga Ah, sí, esto fue chistoso De este Sí La sonrisa de Maynes La sonrisa de Maynes La sonrisa de Maynes Como que ha ganado mucha Cuando dijo su nombre Con lenguaje de señas Ah, ese también O sea, Maynes La cartulina volteada Ah, eso fue Spurs, ¿verdad? Como que ha sacado mucho Bandera volteada La bandera volteada Que llegó en bici Esta Xochitl Xochitl Pero de ahí en fuera Pues se echaron Pero como que esta No hubo mitote Claudia fue muy zen Claro Entonces le decía Sus cosas Esta Xochitl Y le decía Pues presenta las demandas Pues bueno Pues bueno Las abraste A fin que ahorita No las vas a presentar Nada pierdo Con decirte Que las presentes Es verdad No hubo No hubo tanto mitote Ni Edekanes Pusieron hora, mano Espérate, Jonás Espérate Ese fue el de los mil doce Jonás Ese fue hace Ya más de diez años Pero otro México Deja de vivir en el pasado Pero para las personas Adultas, grandes Como yo Viejos, meados Una de canes Mira una forma Que dices Viejos, meados Y caifanes Y una de canes En un debate Viejos, meados Y caifanes Y una de canes Lo voy a ver Ahora Este En el presente Que estamos viviendo Ahora 2024 Este Hubo unos conciertazos Mano En la ciudad Estuvo Interpol Interpol en el Zócalo Ahí fue el chino Ah, pues el chino Fue a ver a Interpol Fuiste baño de pueblo Yo fui a ver Interpol ¿Cómo llegaste chido? ¿Este fuiste en metro? No, no, no Fuimos Venía del cumpleaños De mi madre Ajá Y después pasamos a ir ¿La llevaste? No A ver Interpol Hubiera estado chido No, verá Que mi jefa Viera Interpol No, dejamos el coche En Monumento a la Revolución Y de ahí caminamos Hacia allá Ah, fuiste en coche Caminaron Caminaron un buen Pobrecitos Pero nos gusta caminar Jonás ¿A qué hora fue eso? ¿Y a qué hora te tocó? ¿Qué día? ¿Y en qué? ¿En qué son? O sea, estabas hasta adelante Yo llegué Lo vio desde Bellas Artes A la plancha del Zócalo Llegué como a las siete y media de la noche Ya tarde Ya tarde Me costó trabajo entrar Sobre Madero La última calle que conecta Allá hacia el Zócalo Esa fue la más complicada Fuera de eso Se logró Avanzamos hasta La parte de en medio De la plancha Pero atrás Así como por 20 de noviembre Ah, qué chulada ¿Tendrás el dato De cuántos pelados Fueron a ver a Interpol? 160 mil personas Fueron a ver a Interpol ¿Cuánto cobraban? Cinco pesos El moleto del metro Ah, sí, es cierto Yo dije Oye, todavía no Pero ya vieron el meme este De que sale un güey en capuche Y dice Mentando madres del gobierno Pero qué tal viendo a Interpol Interpol Chido, ya lo pagué Ya lo pagué Ya no ubico Con mis impuestos Claro Al Interpol, mano Nadie te lo No, pero dicen que no Que no cobran nada, ¿no? Los artistas chinos Ay, hasta crees Pues es que según eso Pasó con Rosalía, ¿no? Pues con Rosalía, mano Pero con esto Sí Yo no la compro, ¿eh? Yo no la compro Pues yo tampoco Pero algo leí Igual estoy yo mal Estoy tonto Pero algo leí Que estoy dando la información mal Que tampoco soy este ¿Quién creen que soy? Que soy Javier Latorre, mano Pero para esos duxicampesinos Para desinformar Y abortarse Sí, para decirle lo que me acuerdo Que me dio ley por ahí en Twitter Una vez A medias Hace dos años Entonces Este Yo no sé nada de Interpol Fíjate Una muy buena banda Sí Sí es lo que sé Es como medio Radiohead, ¿no? ¿O no? No tanto Tienen más influencias De Joy Division Exactamente Post-punk Sí Una voz muy grave De Paul Banks El cantante Muy melódicos Y salen de traje Y la neta Chino me va a odiar Salían de traje Luego son medio de hueva Ya, muévete Haz algo Dime algo desde el escenario ¿Qué querías, Jonas? ¿Querías que fuera La célula que explota? Que mueve Que se muevan, mano Que también estuvo, ¿no? Estuvieron ese mismo día En la Auditoria Nacional Interpol Caifanes estuvo en el Auditorio Nacional Chines Claro que sí Que por cierto Hablando del Auditorio Nacional Voy a estar en el Auditorio Nacional 5 de octubre Para que compre sus entradas ¿Con los Caifanes? www.carlosbellarta.net Ahí está Igual que con Caifanes Y ese mismo día Que Carlos va a estar Pero en mi show Va a oler más a humedad Que en el de Caifanes Obvio Ese mismo día Que Carlitos va a estar Ahí en el Auditorio Nacional Yo voy a estar En la plancha Como Interpol De Zócalo En la Zócalo Capitadino No es cierto Gratis Cuando fue la marcha Del orgullo De la comunidad Que ya le llaman así Nada más La comunidad Como si fuera La comunidad del anillo Que ya está gentrificado Hicieron en la plancha Del Zócalo Como que se presentaron Varios artistas Y estuvo creo que Mir Nuestra colega Junto con Maluna Maluna también Maluma Está muy cabrón De por sí Es complicado Los shows Al aire libre ¿No Coco? ¿Tú qué opinas? Sí, no Yo no Es complicado Es muy complicado Y más si es para toda la familia Porque Luego uno no Tiene Esa versatilidad Claro Y luego de entrada libre O sea que puede No, no No cuento con todas las herramientas De un comediante Todavía no Estás en proceso Como los de antes Ando en la curva de aprendizaje Todavía a mano ¿A qué comediante Si meterías al Zócalo? Yo te soy sincero Creo que un Polo Polo Hubiera sido Un café tacúa de la comedia Pues yo creo que a lo mejor Si se han subido más Con Guija quiere meter a Polo Polo Si Polo Polo estuviera Todavía entre los vivos Mira, no mames Polo Polo Live Zócalo Yo creo que debe de haber Alguno que ya se haya subido O se haya presentado Sí, supongo que sí Como para algún evento Alguna feria ahí Del gobierno Carlos Eduardo Rico Que haya hecho Sus números cómicos De una hora completa Imagínate A base de Es que tienes que jalar Mucha gente, mano Sí, güey Está muy cabrón eso Honestamente no Me sobrepasa Me sobrepasa Llamar la atención De mis dos hijos Que son niños Aquí, aquí ¿Por qué voy a estar ahí? Un grito a los solteros Vienen juntos Les digo Son parejas Vienen juntos ¿Les gusta el humor negro? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Les digo ¿Cuánta gente fue a ver Interpol? El chino siento que 160 mil personas Imagínate 160 mil cabrones El récord de mayor asistencia Lo tienen los fabulosos Kylaks Con 300 mil personas Oye, ¿qué no había sido Grupo firme? 280 mil personas Es que cada sexenio Cambian los números Cada sexenio El sexenio El partido en turno Y dice Fue el mío, papito Fue el mío Pero yo creo que se debe más a Siento que en México Habría ido más gente A ver a Grupo firme Que a Interpol No A los fabulosos Kylaks ¿Cómo te atreves? No creo ¿En México? Estás subestimando Es que más bien Creo que estás hablando Desde tu fanatismo Por los fabulosos Kylaks No, no, no Porque soy tan fan Te voy a hablar Y además está comprobado Fueron 300 mil personas Esas tienen el récord Te voy a decir por qué Y aquí entran Yo tengo otros datos, chino Aquí entran los viejos meados Son de generación Equivocado Los Kylaks Tienen ya fans Desde el 80 aquí Grupo firme Pues tiene sus fans Pero todavía creo que son Un poco más jóvenes Entonces Cuando haces el concierto Con grupos de antaño Pues obviamente van Los pinches viejos meados Como yo Los jóvenes Los güeyes que no tienen Nada que hacer Yo no conozco Un solo joven Siendo yo un joven De 33 años Que perdón Pero soy más joven De esta mesa No conozco un solo joven Que sea fan De los fabulosos Kylaks Jonas ¿De qué estás hablando? No estoy diciendo que sean malos músicos Me acabas de dar un bache No, no, no Estoy diciendo que no me sueña Pero, o sea, entiendo que ¿Cuándo fue ese concierto, Chine? ¿200? El año pasado El año pasado No, man Que también muchos jóvenes Van al desmadre, man Y yo iría al desmadre así de Mira, te compras unas chelas Te das un toque Sí, sí O sea, tienes razón Por la parte de los jóvenes Es cierto, Jonas Pero habría Habría que ver O sea, en números ¿Cuántos jóvenes Representan en las gráficas De números? ¿Cuántos de los Treintones, cuarentones Así Para arriba Y luego Y así, ¿no? Es que hay que ver También porque dice Jonas Tiene un punto a favor Los jóvenes van que al desmadre, ¿no? Sí Vamos a ver qué sale Que si fue día festivo Ah, es cierto Que si desayunaron bien los jóvenes ¿No? Cosas así Se toman en cuenta O sea, sí siento que puede ser eso Cosa que me parece a mí Muy, este Yo no iría a un concierto De alguien que no sé O sea, por decir A ver qué sale No Es que tú no irías a muchas cosas Pues es que O sea, soy un tipo de gustos muy sencillos O sea No es cierto A ver Eres un tipo de gustos Muy específicos Muy refinados No, refinados no No, específicos Fui a ver a Bad Bunny Eso no es refinado Específicos Fui muy a regañadientes Y la experiencia no me gustó O sea, que por ti no hubiera sido Yo no hubiera ido Pero, bueno Ahí voy A los festivales De sus hijos quiere ir Fue un pedo Ve a ir a mear En el concierto de Bad Bunny Que era En la parte donde estaba yo en la plancha Habíamos, no sé Mil personas Ahora imagínate 140 mil ojetes ¿Cómo vas a mear en el zócalo? No sé Ahí sí no hay dónde Te voy a enseñar Cómo puedes mear en el zócalo Así ¿Dónde está la cámara? Te agarras Está enfrente de pijonas Y ahí Ahí está, mira Pero, ¿a poco le atinas al lojito? Mira, si eres una persona decente La cierras y la dejas ahí Si, ¿no? Si eres un ñerazo, güey ¡Órale! No, pues, llévate Llévate tus desechos, mano ¿Por qué se lo dejas ahí? Te va a limpiar Ese es parte del folclor De los conciertos en México ¿Qué te iba a decir? Ahí se me olvidó Sí, qué cochino, viejo, la lenta Pero sí ¿Tú irías a un concierto? Yo estaba tentado a ir al de Interpol ¿Ah, sí? Quedé con un amigo Y me dijo mi amigo el día anterior Me dijo Pues igual voy Y le dije Si vas, me avisas Para no ir Para no ir Para verlo desde mi sala Decir ¡Ay, no puedo! No puedo Y al otro día No me avisó Yo tampoco le hablé Ya le hablé hasta tarde Le dije Ah, perro, fuiste, ¿verdad? No me dijiste Y me dije Yo estaba esperando Que tú me dijeras Para no ir Ya te conocen Ya te conocen Los dos en nuestros respectivos Y ya Es que es bien sabroso Echar la hueva O sea, cuando piensas en el prospecto De ir a hacer algo de este tipo Sí, claro Guardándole el respeto Que me merece Chine Sí, sí, sí Pero cuando uno está echando la hueva Y de repente dices Ay, sí, es cierto Sí Iba a hacer tal cosa Y luego dices Ay, si mejor me quedo Sí, la verdad es que sí Y irse a meter Siempre en estos conciertos De Masivos De masivos Que se hacen en el Zócalo Es este Hijo, mano Meterte así Saber que vas a estar Aguerrear Es que es al punto Para ver casi nada ¿No, Chino? Yo no vi nada, güey No viste nada Veía la pantalla Chino Yo no quiero preguntarle Chino Es que aparte Te tocó O sea, la plancha es enorme Venía de Radio Chilango Le dieron palco No te tocó hasta en frente Y se veían chiquititos De seguro Chiquititos, güey Sí, no Pero es lo mismo Mira, a mí no me detiene la hueva Para ir a conciertos Me detiene una la edad Y la maldita gente O sea, la neta Si es como de No manches ¿Cuántos 160 mil almas En el Zócalo Pegadas a mí? Si te encanta la gente La pregunta chino es esta En mis tiempos ¿Cuántos me van a pedir fotos? Los masivos ¿Cómo no voy a poder con esto? Yo soy Que ni se me acerquen Tú que si campesinos ¿Qué ni se me acerquen? Yo soy duques y campesinos Yo soy No chino En mis tiempos Los conciertos masivos Sí se ponían hielos A mí una vez Me desmayaron en el de Manu Chao, Manu La gente era muy, muy violenta Te desmayó el nivel de protesta Que traía Manu Chao Desde el escenario Me cayó Nunca les he contado eso Me cayó un cabrón encima Y me desmayó A la segunda pinche canción De Manu Chao Lo bueno fue Que el tipo Cuando yo desperté Casi al final del concierto Estaba al lado mío Hijo, entonces es como Le voy a marcar al gollo ¿Onta mi teléfono? ¿Y cómo? O sea, te desmayaron Y te quedaste ahí tirado en el piso Y después despertaste Te lo juro Estaba yo en una Como ambulancia En una camilla No desperté en todo el concierto Pero como ya avanzado Y estaba el cabrón Ya había estado en coma Y me dijo Oye Te despertaste y no tenías Es un nuevo evento canónico No tenías piernas Como Oliver Atom Cuando te despertaste Oye, le pasaron el periódico Y ya habían pasado Veinte años Al fin despertó Te dijeron Pero bueno A lo que iba es ¿Cómo se porta la gente En los conciertos chino? ¿Ya son más tranquilitos? O depende Siempre La verdad es que estuvo Estuvo bien Estuvo tranquilo Aunque sí había Conato de bronca De empujones Eso siempre Más que conato de bronca Conato de robo Claro Y se empezaban a empujar Y era de Ahí vienen los rateros Oye, Chine Pero entonces Llegaste a las siete Al Zócalo Siete y media Siete y media ¿Y a qué hora acabas? ¿A qué hora acabó este pelo? Siete y cuarenta Al cuarto para las diez Y después caminaste Hasta el monumento A la revolución Caminé hacia un bar Y luego Eché unas chelas en el bar Y luego ya ¿Fuiste solito O fuiste acompañado? Iba con la Puri Iba con Paula Villela Es nuestra amiga O sea, iba gente Ibas acompañado Ibas a tener buena compañía Ahí está Pues es que también eso También eso Y vamos a rol Hablando de rolas Y vamos a poner Hablando de Interpol ¿Cuál? Vamos a poner No tiene nada que ver La que vamos a poner Ahí nos vamos Con esta rola Que es Mamá de los amantes de Lola Ahí está Mamá de los amantes de Lola Fíjate ¿Qué tal? Finalmente Así suena Interpol Si fuera de aquí Es como Interpol Pero en español Más bien dirás Interpol es los amantes de Lola En inglés Exacto Puede ser Está mejor estructurado Y entonces ¿De qué año son los amantes de Lola? ¿Ochentas? ¿Noventas? ¿Son del rock en tu idioma O son antes? Yo no sé Son de los noventas Pero no sé Son noventa y tantos Noventa Ni idea Ochenta y nueve Noventa y tres Noventa y cuatro ¿Y qué estilo sería? ¿Cómo qué banda? Yo no he escuchado Interpol Una banda que haya escuchado Yo diría que es rock latino Y cinco sabores de fruta ¿Cierto? Que se asocien con Si los amantes de Lola fueran cinco sabores de fruta ¿Cuál sería? Ahí te va Serían manzana Zapote Zapote Muy bien Zapote muy bien Pitaya también Zapote y pitaya Si tú fueras sabor Jonás Yo sería ¿Qué sabor sería? Unos buenos tacos Sería amargo Como el lima Un buen taco de suadero sería Unos de suadero sería Jonás Oye hablando de esto Máximo respeto No a un taquero en específico Ni a un doctor Sino a tacos Tony Mano Qué sabrosos son los tacos Tony ¿Dónde están tacos Tony? ¿A poco no mi chile? Sí En la universidad Son bien sabrosos ¿De qué son tacos Tony? Que es su suadero Ok Promocionándonos Tienen que de suadero Que de chorizo Que este Campechano ¿No? Que unos de trozo ¿No chile? Es como un trozazo así de suadero Soñé que me comió unos tacos Fíjate ¿De trozo? Yo he soñado que voy a ¿De mi trozo? De mi trozo Estamos en En guerra de chistes ¿Qué es esto? ¿Verdad? Yo fui a Cuando estaba De vacaciones Fuera del país Soñé una noche Que comía tacos Tony Qué bonito Sí ¿Extrañabas los tacos güey? Soñé Pues de repente soñé Y dije Ah que ganas unos tacos Oye te paraste muy contento Porque cuando sueñas Que comes algo rico Al menos a mí Yo siempre me paro Bien contento Y de buena Yo creo que como mexicanos Vámonos a un corte Ahí está Coma lo que quiera Y sueña lo que quiera Vamos a un corte Y regresamos A Duques y Campesinos En Radio Chilango Pura proteína Pura proteína Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que como mexicanos por Radio Chilango 105.3 FM todo el tiempo transmitiendo en vivo desde Parque Lira número 156 color observatorio. Como mexicanos creo que extrañamos los tacos cuando estamos fuera. Sí, la neta sí. O sea, yo cuando he estado tiempo alejado de mi bello país, lo primero que llega... Qué bueno que dices bello país y no caes en el de Ana Paola de decir España. Ah, qué tal, ¿verdad? Que eres bien mexicano. Este, o sea, lo que más extraño siempre de mi país es la comida. Sí, es bien sabroso. Y en específico los tacos, ya hasta se me hizo agua a la boca. Uy, vamos por unos ahorita. Vamos por unos de suave. Los voy a acompañar. Los voy a ver. Deben de vender cebollas. Como perro, como perro. A mí mis tacos con cebollas. Como perro que toma agua de alberca, así. ¿Quieres un taco, Jonán? No, no, no. No, 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 no estoy bien. No están bien feos, man. Acá con estas cebollas. No, no están feos. Solo no están dentro de mi dieta. Igual en rico. Ay, hijo. Bueno. Y este... Quería comentarles una nota que vi en TikTok. A ver. Tu informativo tiktokero. Sí, señor. Ya reconocí que es un problema, ¿eh? El otro día. ¿Tienes un problemita con TikTok? Es que luego te absorbe y es como un hoyo negro que te jala, güey. Te vas y te vas y te vas. Lo ves, ya llevas... Todos lo tenemos. Hay una hora, güey. ¿Qué ves en TikTok, Coco? De todo, de todo. Pero, por ejemplo, esta nota. Lo que te ofrezca el algoritmo. Lo que me ofrezca... Me ofreció esta bella... A ver. No sé si llamarla nota o qué. A ver, a ver. Pero estuvo circulando mucho de una señorita o señora. O señor, ¿eh? Ok. Este... Que lleva a su tío muerto... Al banco, güey. A pagar, sí es cierto. A sacar un préstamo, güey. Sí, a que firme. A que firme. A que firme. Yo no puedo pagar esto, tío. Le agarra la mano y lo pone a firme. En Brasil, no algo así. Sí, güey, en Brasil. Pero quién sabe también si sea cierto, güey. Está la cámara... Pero puede ser también como una broma. Un montaje. Ah, bueno. Y si es un montaje caí, güey. Vámonos que sí pasó. Vamos a ver que sí alguien llevó... El internet está lleno de fake news, papito, ¿eh? Bueno, sí. Pero esta sería un sketch construido así muy bien. Sí, sí. Porque eso es desde las cámaras de este... De seguridad. Sí, ¿no? No, yo lo que vi... La toma que yo me acuerdo era... La señora acá, la cara blureada del tío... Y la cámara desde acá. Ok. Y se le hacía la cabeza al señor. Sí, yo vi también la que dice Coco, la que es como... ¿Verdad que sí? Sí. Ah, esa no la vi yo. Y le pone la mano así en el escritorio. Se le cae. Se le cae. Y se hace para atrás, ¿no? Y se hace para atrás. Ay, es que está muy acalorado, dice. Es que está calor. Es como la película del títero. ¿Nunca vieron la película del títero? Sí, sí, sí. Que al final todos son cadáveres que maneja un titiritero, güey. Hijo de chaval. También está esta muy famosa donde... Pinocho. Se les muere este güey en la fiesta y lo andan trayendo de todos lados. Ah, sí, sí. El muerto ahí, este... ¿Cuál? ¿Con quién es eso? Matando cabos. No, es una muy... Creo que hasta todavía es ochentera la peli. Sí, sí, sí. Este... De esas con Tom Hanks. No sé si sea Tom Hanks. No, no, no. Pero sí me acuerdo. Muy bien. Ha pasado en el canal 5, Padre Santo. Los domingos. Pero imagínate, llevan a este señor a... O sea, ex-señor o todavía sigue siendo señor. Pues sí. Porque si ya no estás vivo... ¿Qué eres? ¿Todavía eres? Un fiambre es un ex-señor. O ya eras. Fiambre. Pues sí, un ex-señor. Un ex... Un ex vivo. Otrora vivo, hoy difunto. Tío. Sí, güey. Yo te digo que vi ese video, pero no lo vi desde las cámaras de seguridad. Entonces, tal vez yo vi otro. Ya no estoy seguro como lo vi, pero sí lo vi. O sea... Pero ya imagínate la desesperación de la situación de la señora en Brasil. Decir, chingue su madre, tráetelo, güey. Ya. Y no me parece... A ver qué pasa. Igual pega el chicle, güey. Perdón, pero no me parece tampoco tan mala idea. O sea... Sí, güey. O sea, si mis sobrinos en el futuro quieren hacer uso de mi cuerpo para sacar un préstamo en el banco... Adelante. Adelante. Llévenme y saquen. Exúmenme y llévenme a Electra. Tres millones de pesos. Pum, vale. Así. Exúmenme y directo a Coppel. Pero recién... Llévenme recién fallecido. Sí, no. Para que... No apestando ahí. Para que sea más la charada, te funcione mejor. La charada. Y vaya uno arriba del otro y usen una gabarra. Sí, sí. Te llevan al banco. Ya van a estar grandes. Bueno, quién sabe qué tal si es ahorita. Bueno, mi sobrino ya me rebasó. Pero sí. ¿Qué tal, eh? Un muerto... ¿Cuánto tiempo habrá llevado ese señor, no señor? Se veía pálido y... ¿Qué dos días? Con temor a equivocarme y a estar difundiendo más fake news. Creo que era la segunda vez que se presentaba cuando... O sea, se había presentado antes en otro banco. Y después llegó a ese banco desde donde tienen el video. Y después de eso fue detenida la mujer. O sea, pidió dos préstamos. Pidió dos préstamos. Y eso entra como fraude. O sea, es un delito fraude. Es un fraude. Obvio. Quiso tocar el sol. Lo busqué en TikTok como hombre préstamo Brasil. Y te salió. Sí, es el que yo vi. Pero yo no... O sea, este es el que yo vi, mira. Ay, no mames. Sí sale la cara del señor, güey. Pues sí sale. Pero no se ve nunca. Pero mira, ya dice... Ya dijo Chino que sí la agarraron. O sea, sí la detuvieron. Que sí es cierto, güey. Sí, ¿sabes a quién metieron a la cárcel? Al cadáver, güey. Ahí está, güey. Llévenlo a él, dice. O sea, él firmó. Yo nomás lo traje, dice. Se empeñó en que viniera, amor. La mujer intentó abrir el control ante las autoridades para solicitar préstamo con la firma de su tío ya fallecido, dice. Pero imagínate que sí le hubiera salido. Que el chicle sí hubiera sido pegado, güey. Es que ahí habría que saber si los que reportaron fue el segundo banco o el primer banco, ¿no? Pero no te vayas tan lejos, papito. En México todavía estamos más avanzados que esa cosa. Ah, claro. Aviadores, Padre Santo, ¿eh? Sí, es cierto. Hay personas que votan, que cobran seguros y demás. Dentro de... No me quiero... Ya ves que en los Simpson votaban muertos. Ajá. Este... Como eso sucede. Pues igual a... O sea, por eso digo, yo no estoy en contra de esa señora de querer... No la crucifixo. ...torcer un poquito el sistema, ya que nos están torciendo todo el tiempo a nosotros. Es Erika de Sousa Vieira Núñez. Así se llama la señora. Erika de Sousa Vieira Núñez. Que verdaderamente una comunista ella, ¿eh? ¿Sabes también qué le faltó hacer a la señora? Bajarle de Facebook... Bajarle sus redes sociales al muerto, güey. O sea, porque cuando te mueres tienes que decirle a Facebook, ya estoy muerto, güey. Ya, quítalo. Ah, pues eso en México, Jonas. No sé, en Brasil. No, como que puedes hacerlo... O sea, si eres familiar de la víctima, yo creo algo puedes hacer así de... Oigan, y mandas de seguro ahí el certificado de defunción o algo. Y lo pones, lo subes a tu feed. No, no, no. Se lo pones como... Se lo mandas ahí como al equipo de Facebook y ellos lo evalúan y dicen... Ah, ok. ¿Te dan control de la cuenta o la cierran? Porque pues tenemos a un conocido que... Ah, no, 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 él no fue. Perdóname, estoy equivocado. Perdón. Pero sí, eso es lo que pasa. Pueden convertir tu cuenta en una cuenta memorial o cerrarla definitivamente. Pero eso ya lo hacen tus familiares. De hecho, tú puedes desde este momento... Decidir qué quieres. Decidir quién se puede quedar con tu cuenta para hacer todo esto. En caso de que mueras, ¿no? En caso de que mueras, exactamente. Yo, ¿tú qué prefieres, Jonas? ¿Que desaparezcan tu cuenta o que la dejen como una cuenta memorial y que siga generando seguidores que era tu sueño más grande? Exactamente. ¿Qué tengo que hacer para que siga generando seguidores? Pues debe de haber una forma ahí de cuenta memorial, ¿no? Sí. Ponte a hacer ahorita contenido acá, fotos. Que subamos videos todos los que estuvimos con Jonas y hablemos de Jonas. Pero no entendí. O sea, si pongo que es memorial, todavía genero. Pero si la dejo así a la verga, ¿ya no? ¿O cómo? Ah, no, pues pónganme que genere más seguidores. Aún muerto quiero llegar a millones. Sí, en mis redes sociales le pones. Haces un video desde ahorita y dices, hey, Jonas, aquí estoy. Jonas Fierro. Yo soy duques y campesinos. Yo soy duques y campesinos. Yo sí quiero que me digan. Arroba, yo soy duques. No se metan con los muertos, manito. Van a venir a jalarles las patas. Ya déjenlos descansar en paz. Que descansen, que descansen, man. Que descansen mucho. Vámonos a Rola otra vez. Bueno, vámonos. ¿Sí nos vamos a dar a Rola, China? Sí. Vámonos con este temazo que a mí me gusta mucho. Recientemente descubrí estos vergas y se los recomiendo bastante. Se llama L-A-L-O-M. Los Angeles League of Musicians. Y vámonos con este temazo que es un cover acústico de la Rola de los Socios del Ritmo Llorar. ¿A qué hora? ¿Ve? Gustos detallados. Ahí está. ¡Ay, qué chingonzo, ¿no? Esto, manis. Ahí quedó. Qué guitarras razas, ¿eh? Así quedó nomás. Mira, pa' el baile son. Oye, yo nada más quiero acotar algo. Siguiendo con la parte de la información falsa, no se logró. No se va a hacer. No va a haber Dr. Celis porque no llegamos a los 10 mil seguidores. Hubo ahí una información. Pero era... No llegó, manis. Pero nunca dijeron que en una fecha. No, no, no. Yo se me ha puesto una fecha. No pusiste fecha. ¿No pusimos fecha? No. No, ya había dicho, ya fue. Quedamos que en cuanto se llegara a los 10 mil seguidores se hacía eso, ¿no? Yo quería ya evitarle al Dr. Celis la pena, mano. La cuenta sigue. Están muy emocionados la bandilla así de que quieren verlos comer naranjas y hablarle al Dr. Celis. Ah, bueno, comer naranjas. Yo ya dije, no se va a hacer, no se logró aquí. El campesinado, al igual que el ducado, es igual de balagado. Podemos igual no hacerlo también. O sea, todo depende. Porque esto es como se viene, se sabe que en este programa como se dice una cosa, se dice la otra. Pero ahí seguimos. ¿En cuánto vamos ahorita, Carlitos, que ya está en su celular? 8,731. No, pero hay que subirle más, padre. A los 12 mil. Vamos subiendo. Vamos en un buen número, ¿eh? Vamos subiendo como la espuma. Hay que ver que a los 10, ¿no? A los 10. Súbele más. A los 10, fíjate. A los 10. Y así vamos a ir poniendo retos porque ya... Eso está chido. Porque en serio ya no tenemos. Vamos a ir poniendo retos, pero retos que nos beneficien a nosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Quieren vernos recibir dinero de ustedes? Bueno, pues denle like a la página. Y cuando lleguemos a los 12 mil, ustedes nos dan 50 mil pesos a nosotros. Sí, eso estaría bueno, ¿eh? Bueno, pero nada más sí quería aclarar que hubo una foto que subió el chino que corría dentro de los grupos de Facebook que no estaba correcta. Ya habían puesto que era 10 mil, pero quién sabe cómo hicieron esa foto. Ahí me dio curiosidad, man. Ah, pues Photoshop. No, no, no. Es que le tomaron captura a la otra cuenta que acá mis ojos perdió la foto. No estuviéramos en estos embrolles. Recuerden, amiguitos, tienen que seguir duques y campesinos. Duques y campesinos es la cuenta anterior que ya no tenemos control sobre ella. La apócrifa. Hay que matarla para que ya... Pues cómo la matamos si no tenemos nada. Dinos cómo la matamos. Que pase un coche y la atropelle, güey. Así casi me muero yo, güey. Está en coma esa página. Es que se meta al slam en el Manu Chau y que se desmaye. Muchas formas de morir. Ya está muerta. Ya la llevaron a firmar unos papeles, man. Ya no, ya sé dónde la sigan. Siga duques, arroba duques and campesinos. Donde se suben clips de este programa, ¿verdad? Como todas las redes sociales, que usted sabe, estamos atiborrados de clips, de podcasts. Sí, claro. ¿Qué de podcast de motivación? Ahí está. De comida. ¿Qué de religión? Perritos. Religión. ¿Qué el husgry hablando con delincuentes? Oye, vi uno que estuvo bien bueno, que está con un... ¿Cómo se dicen los que son como magos? Magos. Y tiene... Ilusionistas. Tiene un libro así y hace una invocación en medio del programa y se le prende así fuera al libro. Mi chicharlata. Y lo cierra y le hace, ¿qué hubo? ¿Cómo ves quién es esa persona? Pues un mago. Es que cada vez hay más clips de podcast en todo, o sea, de verdad de podcast, que hablan de todo, ¿no? Sí. Y con personajes... Yo no sé... Variopintos. Variopintos, pero me salieron, empezaron a salir en TikTok de chismes de la lucha libre y ahora... Ah, sí, es la novedad, padre. Está el Latin Lover y el vampiro canadiense platicando de quién era un borrachín. Es que el vampiro ya tiene su podcast, ¿no? Sí. Sí, pues como todo. Es cibernético también. Creo que tiene el vampiro uno con su hija. Ajá. Pues todos tienen podcast, güey. Ay, pues nada, pendejos. Dijeron, aquí está el pan, güey. Ya todos tenemos podcast. Si supieran que no. Todo el mundo tiene podcast ya. Eso está padrísimo. Y lo que hacen es como que los cortan pedacitos y los suben y ahí te sale. Como nosotros. Exactamente igual. Lo que hacen, lo que hacemos. Es lo que hacemos y lo que hacen los otros podcasts de motivación. La vida es un podcast en pedacitos. Y se ha vuelto también mucho, te digo que muy común. Esto que llamamos vida, que en realidad es un podcast. Es un podcast. Un podcast que queda grabado en la memoria de nuestros seres queridos. Así se llama esta chingadera, güey. La vida es un podcast cortado en pedacitos. Y somos el podcast que viene, ¿verdad? Nuestros shows de stand-up son podcasts, güey. Son podcasts. Son podcasts. Que se repiten. Que se repiten. De ciudad a ciudad. De ciudad en ciudad, güey. Voy llevando este podcast de ciudad en ciudad. Aquí, allá. El concepto de la realidad ya cambió. Ya la vida es un podcast que ni siquiera sabemos, güey. Como la Matrix, güey. Mira. Así es. Sí, señor. ¿Cómo se han vuelto famosos los podcasts? Pero de chisme, ¿verdad? El chisme. Sí, también. Jálate al podcast a decir un chisme. Sí, señor. Porque nos maman. ¿Cómo es bien fácil la gente cuenta sus chismes ahí? Sí, ¿verdad? ¿Les pagarán? ¿Quién ha grabado con Jordi, que sepamos nosotros? Richie. Pues un montón. ¿Le pagaron? Ahorita le marco. Ni idea. No, creo que no, güey. O sea, que yo sepan. Bueno, quién sabe. Y Barreche también ha grabado, ¿no? Con Jordi. No, fíjate que no lo, no, si lo hizo. ¿Tú te llevas con él? Sí. A ver, pregúntale. Márcale, dile. Me pregunto, pero ahorita no. Márcale. Bueno, si llegamos a los 15 mil seguidores. Si llegamos a los 15 mil, le pregunto a Ibarreche. Ibarreche nos regala 50 mil pesos. Si le pagaron. Y aparte, él nos cuenta si le pagaron. Porque es como muy fácil, o sea. Pero es que ya los mismos comediantes también ya están haciendo podcast de chismes entre ellos. Ah, claro. De chismes que dices. Siempre sí. Qué chingados, güey. Mira, ese es. Vale verga tu chisme. Ojalá que. El contenido. Le llaman el contenido, ¿no? Ajá. Generadores de contenido. Creadores de contenido. Somos creadores de contenido. Ah, yo quiero ser creador de contenido. Lo eres. Tú eres creador. Sí, tú eres creador de contenido. Claro. Ya depende de ti si lo monetizas. Pero si te pagan. Si te pagan por eso. Ya eres profesional. Profesional. Ajá. Me gusta el nombre. Creador de contenido. Soy creador de contenido. Claro. Profesional. O sea, es una forma de decir subo cosas a internet. Es una forma de decir. Soy creador de contenido. Soy DJ. Tengo varias, varias playlist en Spotify. Soy DJ. Soy DJ. Perico DJ. Contenido. En realidad todo lo que veíamos, siempre hemos visto podcast. O sea, siempre en domingo era un podcast. Sí, sí. Pues es que, o sea, son chismes. Y ¿cuál es la diferencia entre esos podcast de chismes? Yo cuando los micrófonos expuestos, como ya lo habías dicho. A las entrevistas de televisión que hacía. Cuando me voy a echar mis tacos, ya pido que me pongan un micrófono también. Para ver qué sale. Para ver qué sale. Para ver si sale algo. De hecho, te cobran así en los tacos. Joder, ¿va a querer esos tacos con micrófono o sin micrófono? Con micrófono le cuesta tanto. Con micrófono, por favor. Y ahora, si quiere que le evitemos su contenido, también le va a gustar tantito más, ¿no? Sabes que, o sea, me puedo estar engañando, pero creo que hay un lugar que hace eso, güey. Estamos a nada de llegar a eso. Creo que hay un lugar que hace eso, güey. Que te digan, te ponemos cámara, micrófono y órale. Llama, córrele. Llama, córrele. A ver, a ver, a ver. Luisito Comunica. No. Luisito Rey. El que... Luisito Rey es del igualdad. El papá de Luis Miguel. El papá de Luis Miguel. El que no es el papá de Luis Miguel. Luisito Rey. Creo que puso un lugar de comida. No me acuerdo de... ¿Para qué hagas tu podcast? Sí. Sí. Sí, güey. Uh, vamos. Sí, sí, sí. Entonces tú puedes llegar y ya haces tu podcast. ¿Y qué te dan a comer? ¿Va a querer que le ponemos su cámara y su micrófono, joven? ¿Cuántos micrófonos va a querer? ¿Cuántos son? Son dos cucharas, tres tenedores y cinco micrófonos. Ya está seteada su mesa. Pásele, ya está seteada su mesa. Pásele. Te evitan el contenido, todo. Muy bien, yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Yo estoy a favor, estoy a favor. Totalmente. O sea, ya va a ser como una opción en la mente del ciudadano del siglo XXI. Sí, sí, sí. Que llegas, te echaste tus chelas, estás pedo, llegas con tus compas al mincito y dices, oye, ¿qué? Ahí te va. ¿Nos echamos un podcast o qué? Ahí te va. Órale, póngame las cámaras. Importante esa reflexión que acabas de tener, porque justo hablando de temas electorales y todo eso, es lo que luego el vicio a generar esto, güey, que es contenido. Contenido. Este contenido, por ejemplo, hace ya unos meses agarraron en la peda el Maynes en el palco grabándose en la peda. Sí, es súper. Porque, claro, o sea, es una necesidad que tenemos de estar registrando a la gente. Y desafortunadamente en el país jala mucho o se queda pegada en la mente alguien que sale en internet todo el tiempo, ¿no? Y el caso de este Maynes, ¿no? Entonces, la verdad, independientemente de lo que usted piense de sus posturas políticas, decir, ay, voy a votar por Maynes porque se fue a poner bien pedo, dices, verga, México. ¡Pasó! ¡Pasó! Dudo que, o sea, quiero pensar que la gente no va a votar por eso. Ojalá, ojalá, ojalá. Mira, si ganó este señor la gubernatura del estado de Nuevo León, porque su esposa dijo fósforo, fósforo. No sé si ganó por eso, pero sí. Ganó por Mariana, manito. Y luego estaba este otro, ¿cómo se llamaba? El que estaba antes de la, de... Gobernador, presidente. Siempre lo mismo contigo. ¿Quién es informado? Siempre, ¿quién es este que hace aquello que dice? De apellido Piña. Es la... Marco Piña de Redes. No, la... El Redes. ¿Cómo se llama? Ay, es algo de nuestra... Ya, córtale, manito, ya. Ya se nos trabó acá. Es el poder judicial. Es el poder... Es el poder... Es el legislativo. Ajá. Y ejecutivo. Exactamente. En el... Mario Marín. El presidente está en Juan. En el ejecutivo. En el ejecutivo. En el ejecutivo está quién? ¿Qué figura? El Senado. Es el Senado y los diputados. Y en el otro... El judicial, la Suprema Corte. De Justicia. Ah, en la Suprema Corte de Justicia de apellido Piña. Que está ahora. Es una señora. La... La jueza. La que... La que... El que antecedía a ella, este... Hacía su contenido así en TikTok. Ah, sí. Andaba con... Este... Con las de Taylor Swift. Pero era el mero mero. Y ahorita está con esta... Con Claudia Shea. Vamos a enseñar. Arturo Saldívar. Arturo Saldívar. Ajá. Pues él andaba en TikTok durísimo, este... De material de Swift. De Taylor Swift, ¿no? Hacía su contenido y todo. Pues Marcelo Ebrard, no te vayas tan lejos. También. Que tanto puras payasadas ahí en TikTok. Pero no fuera... A ver, ¿no? Sí, sí, sí. Digan algo. Mira, no voy a decir nada porque este programa no es de corte político. Ah, ¿por qué no quieren? Pero, dice... Pero... No, pero así todos, ¿saben? O sea, como que de eso y hay... Es que me molesta eso porque... Hay curas. Usan ese ardín para pegar con la gente joven. Ay, vamos a hacer algo chistoso, mano. Sí, es la estrategia, sí, señor. ¿Y eso qué? ¿En qué aporta eso? En nada. En nada, mano. Vamos votando por puros influencers, caro. Sí, señor. Bien, el futuro es ahora, ¿eh? Es más, es más. Te ha alcanzado, mano. Eso es lo que es este... Samuel García, de Nuevo León. Un influencer, güey. Sí, sí, señor. No, toda la... O sea, no, tienes razón, no nos vamos a meter tanto en pedos políticos, pero sí hay ciertos partidos que parece que toda su estrategia y todos sus candidatos son influencers. Y los que no son influencers de otros partidos son creadores de contenido y le entran todos, o sea, todos ya le tienen que entrar al podcast, humano. Ya te van a meter dentro de la carrera de ciencias políticas, podcast, güey. Ejecución en podcast. Soy licenciado en creador de contenido, tú. Pues lo dirás de chía, pero ya, o sea, está la carrera. Sí, 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 así se va a llamar este show o este programa, licenciatura en creación de contenido. Hay gente muy profesional, hay gente muy profesional en el medio, este, también, o sea, eso, ¿no? Hay gente muy profesional en este pedo y... Entre los creadores de contenido. Sí, de verdad que sí. Y han de sentir como gacho que digan, nah, no mames, y por estos otros güeyes me desvirtúan mi carrera. Mira, sí, ajá, ok, pero, pues mira, depende todo del cristal con que se mire. Claro. Y parece que es una labor... O sea, en todas las profesiones siempre se va a mezclar algo... Siempre hay alguien que va a demeritar tu trabajo. Ajá, exacto, la profesión, exacto. O el oficio, o el este... Pero es que también cuando uno lo piensa bien y te das cuenta de la cantidad de... O sea, ya habíamos hablado de esta persona, ¿no? En TikTok, que José Torres, ¿no? Ajá, sí. Que todo el tiempo está haciendo lives porque gana dinero de eso, güey. El creador de contenido. Pero es que, o sea... Profesional. A ver, grábame. Millonario. Que, o sea, yo le estaba diciendo a Carlitos el otro día... Zapatos de duchi, güey. Me parece una cuestión, una cosa muy increíble llegar a ganar tanto dinero de eso, güey. Pantalón Versace. O sea, ¿se puede llegar a tener chino? Sí se puede llegar a tener. ¿Y sabes? Una... Mansiones. No mansión. Mansiones. Por hacer lives. Menciones. Mansiones. Por hacer lives. Tu mansión mencionada. Mira, pues, cada quien. Y es adictivo. Yo comencé a ver a este señor. ¿Ya lo empezaste a ver a José Torres? Ya, güey. Es totalmente adictivo. ¿Verdad que sí? No podía pararlo. No podía parar de verlo. Y aparte está en todos lados, porque igual, chismes en TikTok, chismes en YouTube. En todos lados. En los premios lo nuestro. Es un profesional este balagardo, güey. Ya nos vamos a ir, amigos. Los voy a dejar ahora sí bien mamador. Con este... así. ¿No van a dar sus redes ni nada? Ah, sí, hay que dar nuestras redes. Entonces, Jonás Fierro es Duques y Campesinos. Ah, sí. Yo soy Duques y Campesinos. Arroba soy Duques y Campesinos. Carlos Vallarta. A mí, búscame en www.carlosvallarta.net y le pica en fechas tour. Ve las fechas que va a tener y compre su boleto para el show de estando en vivo. Y yo soy... De mi podcast en vivo. De mi podcast en vivo. Yo también hago mi podcast en vivo. Vayan a cantar mis canciones. Y vean mis lives. Pero me pueden comprar boletos en www.cococelis.com Ahí está. Radio Chilango presentó Duques y Campesinos. Con Carlos Vallarta, Coco Celis y Jonás Fierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!